Y este partido de alianza contra León de Huánuco. León de Huánuco, yo a mí me había dejado esa imagen al final del torneo de apertura, siendo un partido excelente contra el universitario. Pero ese León de Huánuco no sé dónde quedó. Porque lo vi... Yo creo que se le acabó la gasolina también, David. Como algunos equipos de provincia, el UTC sabemos también que está pasando por momentos difíciles. Lo mismo, que ha hecho un par de partidos buenos en el año y pintaban para otra cosa. León de Huánuco dio la sensación con la llegada de Chilaber que iba nuevamente a levantar y tiene un plantel como para hacerlo y desgraciadamente para ellos no les está resultando. Nos metemos entonces a Matute para ver este compacto y también la previa del Alianza Lima que sueña, porque está cerquita, y es la punta ante León de Huánuco. Comenzamos la previa de la Alianza Lima-León de Huánuco desde el estadio de Matute. Mira todo el pueblo blanquiazul, Chaveta. De esta manera comienza Fútbol de América. Nos encontramos en Trujillo y ahora en Lima, un fuerte aplauso para Sheila Rojas. Muchachos, una vueltita para mí a Sheila Rojas. ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo estamos? Feliz, muy contento, voy a estar acá en Matute con toda la gente. Lo importante es que he regresado, yo no sé. ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás? Todo bien, brother, todo bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Un fuerte aplauso para Katy García. Ven, Katycita. Listo, Diosetti. Una vueltita creo para Diosetti, ¿no, muchachos? Una vueltita para pasar el mundo. Oye, Diosetti. La gente no ha visto. Oye, creo que de regreso, de regreso. Vamos de regreso. Oye, Diosetti. No, está muy bien, muy bien. De uno de diez, está en diez. Ah, está en diez, está en diez. Fuerte la palabra para Diosetti. Oye, más bien, ¿está tú eres casal? Sí, Melisa, te amo. Hoy es un gusto que acá en Matute nos hayamos encontrado con gente de América Televisión. Patricio Parodi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, feliz. Hoy ya ganamos. Patricio, ¿y tú también eres pato? No, no, pero sí me di como a la Sheila. Ah, está bien, Materea. ¿Tú me decías que tenías un chistecito acá? No, ¿qué va a ser? Yo me voy a inmolar rapidito, al toque nada más, un chistecito, ¿ya? Dice que un chanchito le pregunta a su amigo que era un chancho más grandecito, ¿no? Le dice, oye, oye, Leopoldo, porque así se llamaba el chancho. Oye, Leopoldo, ¿qué es este huequito que tengo acá abajo de la colita? ¿Está bien ubicado? Claro, pues es imbécil, si no tenías alcancía. ¿Cuánto tiempo tienen ya, muchachos? Ayer, ayer, ayer. Ayer, ayer. ¿Qué haces? Beso, 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 beso. Oye, pero no, tiene que ser un beso apasionado, ver. Uno con lenguado, ¿sí o no? Uno con lenguado, ¿sí o no? Con lenguado. Oye. Falta, falta, falta. Que te devuelva las amigas, lás. Para que veas cuántas ganas tiene ella de que le den vuelta, se va a dar su vueltita sola. Eso. Ahí está. Oye, ve. Para mí Chaveta de verdad es un agrado Estar con mi amigo El reportero más guapo de la televisión peruana Me muero Y tú sabes que no No, para nada, para nada, todo bien ¿Cómo andas muchachos? Todo bien, tranquilos, ¿qué tal tú? Bien, con harto trabajo Trabajando bastante Así que, como tú, ¿no? Como siempre Escúchame, si viene el día del periodista deportivo Desde ya te deseo un feliz día a ti A toda la gente de América Televisión Gracias por la oportunidad Y a todos los amigados periodistas deportivos Que disfruten muchísimo su día Me encanta tu entonación, Bruno ¡Me muero! Un abrazo, Blay ¡Estamos llenosos! Un grande, mi hermano El muñeco Bruno Binocchio Tremendo personaje El muñeco del periodismo No como todos estos feos que salimos acá en fútbol en América Incluido el productor Aquí en la casa Echa la olla, salsa y reggaeton Que lo que va a salir es salsa ton Pero presenta leña Ahí está El árbitro del partido Eduardo Chirinos Así es En la Copa Movistar Y Rolando Chilabé Comenzó con esta sonrisa Pero iba a terminar más molesto Y Sanguireti Me parece que Encuentra en Montes ¿No? Al reemplazante habitual De Esbociar ¿Estará el Arnelio en el clásico? Se lo preguntan todos los hinchas de Alemania Acá no hay mano de Galiquio No, no, no Es el lado de la costilla ¿No? Sí, pasa que tiene el brazo extendido Y queda una duda Claro ¿Estará en el clásico? Pero la pregunta sería En todo caso ¿Cambia mucho alianza a Montes o Galiquio? Perdón ¿A Montes o Diobjeciar? ¿O no? Yo creo que tienen casi casi El mismo estilo La misma característica De repente que lo sean Más golpe Más golpe también Más golpe Más golpe Más golpe Más roce Claro, más roce Es más de chocar Es más de Está de acá Claro Y queda fuego Finalmente Lo que pasa es que la pelota no le baja Tiene que hacer un movimiento Acá está rarísimo Claro, mira ¿Ves? ¿Te das cuenta? De arriba hacia abajo Ya no le puede dar la dirección que quiere Ahora Viendo lo que hizo la selección ¿Cristian Cuevas no mereció una oportunidad? ¿Hoy no es un jugador diferente en el campeonato peruano? Yo tengo miedo con ese tema de si merece o no una oportunidad ¿Por qué? ¿Tú como la oportunidad? Porque esa es una frase común que nos hemos acostumbrado a Por ejemplo, el caso de Gómez Yo particularmente pienso que Gómez es uno de los Este Gómez es uno Pero recién ahora tiene dos partidos buenos en la U Claro Entonces, ¿qué pregunta nos hacemos? ¿Se merece una oportunidad? Está bien, por dos partidos no Pero Gómez es uno Claro, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con él? Acá hay un contacto abajo con Gómez Perdona, porque lo vas a continuar Discúlpame Sí, sí, no, no ¿Lo llega a tocar atrás? No, no Pero acá tengo una duda Si uno ve a Cueva jugar también Ah, eso es otra cosa Tiene que estar Tiene que estar Sí Hoy Cueva 10 veces más que Cedrón Y Cedrón está en la selección y Cueva no Ahora, el tema yo creo que es Pero si estás viendo que Cueva es titular de Alianza Y Cedrón no está Cedrón entró Bueno, volviendo un poquito al partido Alianza creo que el primer tiempo lo supera Es cierto que está atrevido luego en el comienzo Pero después Alianza toma el control del juego Y fluye, ¿no? En situaciones, no tantas Pero acá tuvo, por ejemplo, Gaby Costa ¿Tú crees que es coincidente, Eduardo? Con esta levantada de Alianza Gran, gran tapada Tapadón De Rivera Ya Alianza ahí ya insinuaba más Con Cueva Sí Ha cambiado, obviamente, Alianza, ¿no? Pero es que, a ver Hay un toque de calidad diferente No vamos a cambiar los conceptos que teníamos desde comienzos de año Alianza necesitaba variantes Ese jugador Alianza necesitaba alternativas Y Cueva se la ha dado Se la ha dado Es más Ya Cueva distrae tanto que le permite aparecer Exacto A Trujillo, le permite aparecer a A Costas Costas Sobre todo Costas se ha liberado Ah, Chato, ven Tenía la responsabilidad Costas Buena de Manicero Buena de Manicero Dos chances de gol Primero Araujo con un cabezazo que va a las manos Y después Comacherich Bien Pero bien Fischer Guevara ahí Bien, bien, bien Criticado Fischer Guevara Que ahorita la verdad es un partido muy correcto Muy correcto Fischer Guevara hoy Fischer Guevara yo creo que tiene el perfil Para ser el arquero de los Caimanes Acá nace el gol de alianza Landauri y Costa aparece sin ninguna marca Porque aparece de atrás Sí A ver Que segunda pelota ojo Segunda pelota Es cierto Es cierto Pero hay una cosa pues O sea Si tú eres defensor ¿De quién tomas las marcas? Míguez Ibañez Montes Pero en la segunda jugada Te aparece el sorpresa un chiquitito No, y mira Mira de dónde aparece Eduardo Vas a verlo Mira Con el punto penal prácticamente De atrás Casi el borde del área Exacto Lo más complicado En las pelotas Es lo que sucede Después de las pelotas paradas Porque ya pierden las marcas Claro Por eso es que buscan la segunda Pero viste que parte del borde del área Bueno Y acá Ahí está Chiquito pero Si siente Si se eleva Se eleva No tiene que hacer más nada Que poner la mano Para tirarla por encima El travesaño ¿Para qué se va a complicar? Claro Ahora Ya tiene la experiencia Tiene años también Pero es técnicamente Un arquero con coca No Y quizás él no esperaba Estar en este momento En alianza Ante la elección de Forsy Pero se rió Rueda el Ruiz De Unión Comercio No quiere ir para los tres tuplentes Creo que Bostrón También Claro Era una situación parecida Acá aparecía gol En Tomácevic Que fue el millán En estos minutos En el segundo tiempo Apareció León Sí Estos fueron los mejores momentos De la elección de Walco Esa tampoco es mano Ojo La pelota pica Mira Le da con el glúteo Sí Cuando un árbitro está bien Hay que decirlo Claro Chiquito bien Bien No hay que ser mezquinos Y Alianza mete un par de golpes En los momentos claves Terminando el primer tiempo Y a mediados del segundo tiempo Como para liquidar el partido Cuando mejor estaba León Alianza le hace el segundo Le hace el segundo y lo mató Ahí lo mató Exactamente Hay dos equipos acá Que se caracterizan por eso Uno es Alianza y otro Melgar Sí Ahí está Ves Justo Veinte el segundo tiempo Tomácevic Le pega Ah no Acá Bien Mira Excelente Claro Y bien Bien costa Porque Este enganche es notable Y después Le queda el rebote Algo de fortuna Y le pega el piso Para que la pelota dé el bote Y no pueda El defensor central Lo que pasa De todas maneras Con la cancha que tenemos Aquí en Perú Picarla Físil Físil Esa que la pica Leymar La pica Messi Con una facilidad impresionante Pero como será que Melgar Quiere ser campeón Creo que la cancha está impecable De el equipo Este enganche Enganche Buenísimo Pero no se lo come el arquero Y finalmente termina definiendo Riven el arquero bien Lo que pasa es que el rebote Le queda justo Insisto Hizo un buen partido El tarón Fue Hizo un buen partido Y la llegada de Cueva A quien ha beneficiado más Es a él Así es Le ha beneficiado Y le ha quitado presión a muchos Ha contasteado De alguna manera Pero hay un detalle Que no se ha visto Este segundo gol de Alianza Se produce porque Tomácevic Se deja caer ante Trujillo Innecesariamente Le saca la pelota a Trujillo Y arma el gol de Alianza Acá tuvo suerte Físil No tenía necesidad de Tomácevic A menos que se haya resbalado Y no la toca A ver En esta jugada no la toca La pelota pega en el parante Pega en el parante Y se va Sí, sí, sí Ahora si iba al arco No llegaba tampoco No llegaba No llegaba Y acá Contreras ¡Oh, Contreras! ¡Oh! Y ese fue el cambio al motivo De la tarde, ¿no? Sí, sí, sí La gente lo quiere No sale vigil Pero mira que Resuelve bien Resuelve bien Resuelve bien ¡Claro! Es que pensábamos que le pegaba a uno Sí, no Pero aguantó y metió el paseo ¡Claro! Y ahí Ahí ya peor en el lado Ahí ya peor en el lado Ahí ya peor en el lado Estaba sin piernas, creo, ¿no? ¡Claro! Pero poca alianza gana con Finalmente con tranquilidad Poco contundencia alianza gana Pero el margen de contundencia Y otra vez Pista Todo es el mejor jorela No estuvo en riesgo el resultado No Creo que alianza lo gana Sin brillar Pero lo gana bien Más en riesgo fue Cuando estaba en el 1-0, ¿no? Sí, claro Si le ha empatado El partido se le complicaba Después con el 2-0 ya El 2-0 lo termina Por tranquilizar Ya que estaba en tercero, ¿no? Y aparece bien Galicchio, ¿no? Porque no le permite a Montes Lecerla Lo más importante Y ganó alianza Y nos metimos ahí en la lucha Eso es lo más importante No, era importante ganar Más que nada Para prendernos arriba Después, bueno El clásico Todos sabemos lo que es Lo lindo que es de jugar Así que, bueno Creo que se llega motivado Para el día miércoles Conductor es el equipo, ¿no? Yo trato de aportarle Al grupo lo mejor de mí Un poco más de bronca Por el hecho de que se sabía Del potencial de alianza Por arriba Descuidaron de repente El más pequeño Sí, eso es lo que Nosotros hablamos, ¿no? Porque estaban, creo Las marcas definidas Con los jugadores Que usualmente van Van al cabezazo Pero Acosta No lo teníamos Y bueno Virtud de él Que aprovechó esa jugada Y fue la segunda Yo creo que alianza Hizo méritos Para ganar el partido Nosotros no supimos Contrarrestar A su poder ofensivo Y un solo jugador No hizo el partido ¿No? Bueno, la pregunta siempre se hace Antes de los clásicos ¿Qué equipo llega mejor? Parejos Yo creo que parejos Bueno Alianza Si está Gabriosean Está completo Está completo La U con problemas De formación Pero parejos En rendimiento Ojalá Para mí se hace Muy difícil Yo le agregaría Otra cosa A ese tema Que universitario Sumando sus figuras De juego Se tiene que adaptar A un nuevo escenario Con esta fórmula De Gómez Y Torres Para agarrar De contra al rival Yo creo que ya encontró Hasta una forma Donde está cómodo Me parece ¿No sé, Eduardo? Ahora vamos a ver Hasta qué punto se abre El clásico Porque así como jugó La U En Arequipa Probablemente lo repita Teniendo como punta Ahora sí a su goleador Claro Pero eso refuerza más La condición de hacerse fuerte atrás Y buscar la contra Alianza no sale del fondo Porque Alianza quiere Primero defenderse bien Y a partir de ahí Intentar en el otro Germán Alemano Está jugando como Un gol temprano Podría abrir Eso es eso Alemano no está jugando arriba Alemano Va a jugar Ruiz Díaz Vuelve Ruiz Díaz Sacan a Alemano O de repente O tal vez no tira un costado En vez de Torres Porque el que encontró El sitio Ante las lesiones Y que creo que está jugando ahí Es Guarderas Guarderas Yo no creo que de ahí Del medio campo mueva Uno de los de adelante O Miguel Torres O No a Gómez no lo va a sacar Pero No a Gómez no lo va a sacar Escúchame El tema es Que hay Ese es el Nos preguntamos todos El tema de la U Cómo está jugando Tú dices Que no juega Sí está jugando algo Pero quizá Algo Como no te gusta a ti Pero a lo que voy es Que de repente El técnico Está contento Mucho más contento Ahora con lo que tenía Yo también Esas son las cosas Que Encontró el equipo Con carencias Con las carencias De que El Ángel Torres No lo saca De ninguna manera Con la obligación De a muchos jugadores De los mejores A mí me parece Que Alemano Podría ser el sacrificado Para que Ruiz Díaz Sea el 9 Y deja todo Ahora perdón Ahora Juan Carlos dice Como me gusta a mí O como no me gusta a mí No es que no me gusta Juan Carlos Perdón Si yo me un equipo Que no da 4 pases Que sale de contra Con 1 A ver Es que no me gusta Yo creo que soy un hecho objetivo Y me he remitido Lo estás jugando Por un partido en Arequipa Perdón Me lo jugó por 7 partidos Ok Me lo he jugado por 7 partidos Eso pasa un poco No por uno Por cuestión de gustos Más que eso Cuando hemos hablado De la selección Escúchame Cuando hemos hablado De la selección Y jugó la selección Contra Chile Dijimos La selección No juega nada Dijiste tú No juega nada Perfecto Pero yo digo La obligación del técnico Es sacarle el máximo De rendimiento A los jugadores Y después Paso una semana Y veo el partido Entre Alemania E Irlanda Si Y digo ¿Y qué pasó? ¿Cómo? ¿No hay una diferencia abismal Entre Alemania e Irlanda? E Irlanda Le sale empatando el partido Le juega de igual a igual Entonces Yo digo Si se puede Pero tienes que aspirar ¿A qué? A trabajo Ok Vamos con Gracias Gracias Gracias